Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Las usinas de inteligencia de la derecha argentina explotan, diría Palmiro Caballazca, les explota la cabeza, pero convengamos que tienen bajo nivel, que tienen poca creatividad, que son torpes. En toda la campaña electoral propusieron una foto del cumpleaños, los carpintos del Nordelta, una discusión política en un aula entre una profesora y un alumno, un dilema trascendental, Garzano de Ogasal, pobrísima oferta electoral de la derecha procambiente y sus medios cómplices. Subestiman hasta lo más profundo al pueblo argentino. Los subestiman creen que somos 45 millones de idiotas. Es muy difícil, en estos términos, hacer una editorial a la mañana, porque el eje de la discusión está ocupada por este tipo de estupideces todo el tiempo. La foto del cumpleaños, los carpintos del Nordelta, no hay que hacer una discusión política en un aula, levantar o no gastar. ¡Basta! ¡Levanten un poco la serviz! Decían los viejos socialistas, del principio del siglo XX. ¡Por favor! No les pido que discutamos la reforma agraria o la reforma urbana. ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza y la venta nacional? No les estoy diciendo esto. Lo levanten en la puntería. ¡Un poquito, por favor! Es muy de cuarta, muy miserable. Decía el general, pero no es que nosotros somos muy buenos. No, no, no. Es que ellos son muy malos. Son de cuarta. Son de una vergüenzada increíble. Cuántas cosas más me gustaría ver aquí, pero no la sal. Y bueno, así estamos. Le voy a contar un cimiento barato de barrio, que este sí nos va a conmover, ¿eh? Me quedé atónico, anonadado. Me quedé así, tic. Escúcheme, ¿eh? El viernes, a las once de la mañana, la doctora Cristina Camaño, jefa de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, exide el ex servicio de inteligencia del Estado. Me va a entregar una carpeta con abundante documentación de todo lo que hizo en contra mío la inteligencia argentina a lo largo de años. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, me van a entregar una carpeta al día en día de las elecciones en un acto público donde consta todo lo que hizo la inteligencia argentina a lo largo de años. Creo que el tiempo del loco y de brutal lucha contra el loco, esto nos viene más que bien. Va a ser un día trascendente y por tanto. No lo hicieron con algún otro por ahí. No sé por qué me hicieron a mí. Pero van a sacar de las mazmorras de inteligencia una gran carpeta y van a tomar, Luis. Esto es todo lo que se espiró el Estado argentino durante años. ¿Cómo, no? Me gustaría que vos, que estás en cualquier lugar del mundo escuchándome, que todas las mañanas te asesco en estas editoriales, me digas qué es el pie de la campaña, qué es lo que te pasa, qué circula por tu cabeza y tu corazón, que participes, que seas protagonista, que nos ganes. ¿Por qué Paguales tiene sentido? Sí, es asamblea. Sólo sí, es asamblea. Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.